Hola Prepper, aquellos que están explorando el mundo de la preparación, bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre la importancia de la preparación y mentalidad Prepper. En nuestra vida cotidiana nos enfrentamos a una serie de eventos impredecibles, desde desastres naturales hasta crisis económicas. Lo inesperado puede suceder en cualquier momento, la preparación es la clave para enfrentar estos desafíos con confianza y resistencia. Ser un Prepper no se trata solo de acumular suministros, es una mentalidad, una forma de pensar que nos impulsa a anticipar y planificar para diversas situaciones. Nos ayuda a tomar el control de nuestro futuro y a no depender únicamente de la suerte. La preparación nos permite estar listos para cualquier cosa que la vida nos arroje, desde apagones repentinos hasta situaciones de evacuación. Tener un plan y suministros esenciales puede marcar la diferencia entre la seguridad y la incertidumbre. Lo primero es identificar las amenazas específicas de tu área. Examina mapas locales para identificar zonas propensas a desastres naturales, como inundaciones, incendios forestales o terremotos. Anota cualquier evento que haya ocurrido en el pasado. Habla con expertos locales y autoridades de emergencia para obtener información actualizada sobre riesgos específicos, sobre patrones climáticos, la historia de desastres y cualquier nueva amenaza que pueda haber surgido. Evalúa la infraestructura en tu área. La calidad de infraestructuras puede afectar directamente a la respuesta y recuperación ante un desastre. Nunca olvides las amenazas humanas. Examina posibles tensiones sociales, movimientos migratorios y eventos que puedan desencadenar crisis económica. Comprender las dinámicas humanas es crucial para una evacuación completa. Al comprender los riesgos específicos en tu área, vas a estar mejor preparado para afrontar cualquier situación. Otro tema muy importante es la planificación familiar, como involucrar a la familia en la preparación, crear un plan de comunicación y puntos de encuentro. La importancia de la inclusión familiar en tu preparación es primordial. La preparación no es solo para uno, sino para todos. Al involucrar a la familia, creamos una red de apoyo sólida. Todos deben entender los riesgos y estar al tanto de cómo responder ante una situación de emergencia. Una recomendación, organiza una reunión familiar dedicada a la preparación, discutan juntos los riesgos específicos en su área y compartan ideas sobre cómo abordar cada situación y asegúrate de que todos estén en la misma página. Desarrolla un plan de comunicación sólido, establece puntos de contacto y asegúrate de que cada miembro de la familia tenga una lista de números de emergencia, practiquen juntos cómo almacenar correctamente los suministros, defensa del hogar, preparación de mochilas de escape, salidas rápidas en vehículos, etc. Acuérdate de seleccionar puntos de encuentro seguros de tus familiares. Estos podrían ser lugares cercanos y accesibles en caso de evacuación. Asegúrate de que cada miembro de la familia conozca estos puntos y sepa cómo llegar. Tocando al tema de almacenamiento de suministros, esto es clave para la autosuficiencia. Comencemos con una lista esencial de suministros. Asegúrate de tener alimentos no perecederos, agua, medicamentos, artículos de higiene y elementos de primeros auxilios. Personaliza la lista según necesidades de tu familia y las amenazas específicas en tu área. Optimiza el espacio de almacenamiento utilizando contenedores herméticos y estantes. Etiqueta claramente cada ítem y asigna en un lugar específico para todo. Esto facilita el acceso rápido y la rotación de suministros. La rotación de alimento es clave. Organiza tu despensa de manera que los alimentos más antiguos estén al frente y los nuevos en la parte posterior. Esto te asegura que siempre consumas productos antes que caduquen. Mantén un control de inventario. Usa una lista o una aplicación para rastrear la cantidad de cada artículo, las fechas de caducidad y cualquier necesidad de reposición. Esto te va a evitar sorpresas desagradables cuando más los necesites. En resumen, un almacenamiento efectivo es la base de la autosuficiencia. Con una planificación adecuada y estrategias inteligentes, tu familia estará preparada para afrontar cualquier desafío. Delega responsabilidades a todos los integrantes de la familia que puedan cumplir una tarea. Deben sumarse a la lucha de la supervivencia de la familia. No podés estar en todas partes. Enseña habilidades de supervivencia y que practiquen cómo encender un fuego, purificación de agua, primeros auxilios básicos, manejo de herramientas de trabajo y de supervivencia de todo tipo, con los debidos cuidados que todos saben, armados de refugios de corto, medio y largo plazo, aprendizaje de alarmas y trampas para animales de dos y cuatro patas, preparación de animales casados para el consumo, con todos los cuidados que hemos enseñado, como también plantas, verduras y frutas, interpretación de mapas y herramientas de orientación, ejemplo, brújulas, estrellas y entorno, manipulación correcta de radios y sistemas de comunicación de todo tipo. También algo muy importante, la preparación física de todos los integrantes, como también realizar muchos acampes familiares. Esto permitirá una adaptación rápida en caso de escape del hogar y destrucción de miedos a insectos, animales, ruidos y oscuridad. Por último, algo muy importante para la familia, cuidado de la salud mental y emocional, mantenernos positivos y apoyarnos mutuamente será la clave para el manejo del estrés. Preparar a tu familia es una tarea que requiere tiempo, estudio y entrenamiento constante y no es fácil si podés sumar a otras familias con la misma mentalidad y preparación, vas a tener más chances de supervivencia. La realidad es clara, la vida puede volverse desafiante en un instante si no estamos preparados y no entrenamos juntos para enfrentar lo desconocido. Solo hay dos caminos, sobrevivir o sucumbir. Por mi parte, no estoy dispuesto a terminar en una bolsa o una zanja con mi familia. Refuercen esta pequeña guía con otros videos ya subidos en el canal. Es hora de entrenar, prepararnos y fortalecernos. Sin excusas, sin demoras, actuemos ahora. Bueno amigos, gracias por el apoyo. Espero que les haya gustado y servido el video. Como les digo siempre, saquen las cosas positivas de cada video para su preparación y supervivencia. Los espero hasta la próxima entrega. Chau.